Que el alma se vacía, como el cántaro y la luna Decidí imitar a este artista porque tiene una gran trayectoria, una gran calidad vocal Para mí ha sido como un ídolo desde hace mucho tiempo y he sido su seguidor Espera un poco, un poquito más Me decidí por este artista porque para mí no hay otro artista mejor en gran calidad vocal, en trayectoria Y que ha tenido muchos años de recorrido musical Esta noche voy a entregar todo al escenario y voy a demostrar que yo sí me llamo José José Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano Paloma Pobre No dejabas de mirar Estabas sola Completamente bella Y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola ¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Que fui paloma Que fui paloma Por querer ser gavilán Amiga Completamente bella José José Buenas noches Buenas noches Me gusta que haya venido caracterizado Pero debo decirte que nosotros tuvimos un José José anteriormente Y siempre que lo menciono es porque creo que si aceptamos a otro José José o otro participante que ya hayamos tenido Tiene que superarlo Está por buen camino pero todavía no me convenció Yo puedo pedirte otra canción Claro que sí El triste Sí Al coro por favor Al coro No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Vamos por buen camino José José pero Necesito más Si hay algo que me da una referencia Es a ese José joven todavía Cuando empezaba recién a hacer carrera A cantar el triste ¿No? Entonces Quiero escuchar algo más de José José Un No sé 40 y 20 Almohada Cualquier cosa José José cuando era más o menos joven Vamos a darnos un tiempo Por favor Eso me pasa Qué difícil es Hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo La última palabra es exactamente con la que voy a empezar mi devolución Tiempo Tiempo Ese tiempo hoy juega a tu favor querido José José De mi parte Te puedo decir que tú Si te llamas José José Muchas gracias Sin embargo yo no siento ese José José En ti todavía Como decía Paulita Había que trabajar un poco Hay que trabajar bastante Diría yo Voy a dejar a la Paulita que De su benedicto Yo voy a esperar un poco José José Esta noche Tú Si te llamas José José Bienvenido a Yo Me Llamo Sinceramente muy emocionado He esperado Desde la primera temporada Para poder llegar hasta acá Y poder participar en el casting Ten la disciplina necesaria Como para permanecer en la competencia El mayor tiempo que puedas Y bienvenido a Yo Me Llamo Quiero entregarle este presente Uno por la bella Paulanzueta Muchas gracias Uno por usted Muchas gracias a usted Cuénteme ¿Esto usted lo elaboró? No, pero es artesanía de mi pueblo ¿De qué pueblo es usted? De San Borja, el Beni Qué hermoso Muchas gracias José José Gracias a usted Felicidades y a trabajar Muy duro ahora en la academia Hay que meterle ganas Gracias Qué lindo chicos Artesanía veniana Bueno, por lo menos Tengo este sombrero Para que no me vean las caras Ahí también Para que no me hagan pasar calores Por aquí Mira, es el duende Señoras y señores José José está en el escenario de los sueños Hay que practicar mucho en la academia Vamos a meterle con todo Ya tuvimos un José José en las anteriores temporadas Y era muy bueno también Así que hay que superar Sí, exactamente Bueno, a practicar mi querido José José Un abrazo Y felicidades Señoras y señores José José sí se llama como su artista preferido El jurado ha decidido tenerlo en esta nueva temporada De Yo Me Llamo Continuamos viendo más de El Casting Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video